La cabeza tomando vino, hoy no podemos perder Tiempo a dos y este tres, una pasión de la noche ¡Ven a la mano de su centro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Afuera hermano! ¡Afuera! 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 ¡Vamos, Flores! ¡Al medio, al medio! ¡Vamos, este sí, este sí! ¡Este! ¡Este, cabrito! ¡Este! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 que viene el puto este, la patea por arriba Lo erra Para salir campeón de todo el mundo, para que ponen un poco al juego ¡Vamos, Lento! ¡Vamos, Lento! ¡Vamos, Lento! ¡Vamos, Lento! ¡Vamos, Lento! ¡Vale, Lento! ¡Esta viene! ¡Vale, Lento! ¡Vamos! ¡Vale, Lento! 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 ¡Gracias!